...que se despertara tan pronto, especialmente con lo heridos que estaba. El planeta tampoco parece conocerlo. El mira simplemente negó con la cabeza ante la extraña última troce de su hija, y hacia arriba acostumbrado a las excentricidades de las niñas. ¿Por qué no comienzas a poner la mesa? La cena se le era pronto y estoy seguro de que el joven tendrá hambre. ¡Oh! Aeryt se acercó a uno de los armarios y sacó varios juegos de ropa de mesa y animas a billetas. No eran los mejores platos de porcelana los platos. Y si tú, dijo mientras se sentaba sobre el chico manteniendo citar cerca de usted, y su comida y la verdad. ¿Qué cuerpo? ¿Tienes novia? La chica no tenía pena de incluso empezar a meter sus manos debajo del uniforme del peli verde frente a todo el salón, y su... Este sí, soy su único villano. Yo, nunca he tenido novia, ni el nivel. Perfecto. Antes de que la chica pudiera besar al peli verde el profesor los detuvo, ahí salió. Esto es inaceptable. Mirió. Togata. Oh. Espere, ya habéis lo esto. Mirió poseció a regañar a su compañera y luego letarlos a todos a un combate contra él, en cual salieron perdiendo, pero nuestro protagonista le llamó la atención al mejor alumno de la huella que su actividad era mucho mayor a la del resto. Después de eso todos se retiraron a continuar las clases. El timbre marcó la hora del fin de las clases y de inicio del fin de semana. Los buenos amigos de el peli verde vida y una vaca buscaban al chico para regresar juntos a los dormitorios. Y, la bestia se fue o quería algo importante que hacer. Una vaca. Sí, es verdad, vámonos. Estos se retiraron, lo que no sabía era que su buen amigo no estaba perdiendo el tiempo. En los baños de los chicos se encontraba este, sentado sobre el baquerro, mientras acariciaba el tiempo formado cuerpo de la chica de cabello azul. Esta hacia lo mismo, además, le había arrancado todos los botones a la cabeza del chico para poder tocarlo. Mejire. MMMM. Y su... MMMM. Desde hoy, tú eres mío. Y su... MMMM. ¿Qué? MMMM. No pudo seguir hablando, ya que la chica le puso sus pechos de su huevos en su cara, el cual correspondió a empezar a chocar sus pezones. Y le dije... Ah, ¿sí? Así es, su... Eso es. Eres mío, mi hijo. Decía atacando su hermano, mapeaba de tanto placer que le daba a su chico, y por ella no se quedaba atrás. Disfrutaba como de masajear los hermosos y bien formados pechos de mi fide, a la vez que su espalda, cintura y trasero, para hereder a el paraíso. ¿Qué pasa aquí? Y su... A ver... No, no es lo que pasa. Miren, ¿quién es? Aizawa. ¿Qué es lo que hacen? Dijo mirando a ambos estudiantes, que dejaron la puerta abierta con su característica mirada intimidante con ojos rojos y preparando su cinta para pegarle. Y su... Yo, este, no, le diré. Aquí no pasa nada, solo, cosas del entrenamiento. Aizawa. No soy tonto, me diré en Sega. No diré nada, doctor, solo por esta vez. Pero la dejen se llama. Ambos alumnos se vistieron rápido y salieron, justo cuando el peligro de ser y se venía a irse. La chica lo agarró de la mano, tiró de él para luego empezar a besarlo de forma apasionada, mientras lo hacía acariciar a la entrepierna del chico, el cual tenía una notable erección, lo cual la chica abajaba. Mejiré, te lo dejare claro y su... Yo soy tuya, y tu eres mío, y esta un hijo, preparando fuertemente la instrucción de mi policía, y solo para mí, y su... Yo soy tuya, y yo soy tuyo, ¡Suscríbete! 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 refiriéndose a los que comí en el capítulo cambio de trabajo, Marta, le traje de casa, ya que suelo preparar los mejores sándwiches y cereales, le gustan también y cuando también los disfrutan el trabajo cuando se los prepara, es cierto, sus sándwiches son los misterios que a seguir, a veces, un día malo, y se suena una locura, pero es cierto, más que los sándwiches de mayo son los dos mil títulos, y no se hace por favor, si no, no será probar su jugo de naranja a todas, y nos encanta ver cómo una botella con jugo de naranja, que era hecho por la que se lo he hecho, veníamos a ordenar a las presiones que he hecho, Lincoln, este mundo, si quieres, es el mejor que he bebido, si eres estupenda en la cocina, Marta, si te eres muy fantástica, Marta, Marta sonrojada, no sigas que me vas a hacer desmayar a Marta susurrando, si te lo hará Lincoln, en un sándwich y a un poco de oro, de leche, si te tengo una hermana excelente cocinera, Marta, si aprendí a cocinar a los 11 años para allá, me inscribió en una clase de gastronomía, de ahí aprendí mucho y ser la mejor experta en la cocina, Sheila, si todas lo hicimos y limpias, grandiosa en la repostería, místima, gracias Sheila, me amas a tomar carta, cariño, sé que fue lo que dije Marta, ahora disfruta del postre que te hice solo, para darse verdad y probar un famoso pastel de chocolate con gapa de vainilla, Lincoln, vio la rebanada de pastel, que tenía una cobertura perfecta y deliciosa, que ni su ex padre pudiera hacer, le causó agua a la boca, pero no solamente alivio, que sus hermanas querían saltar y comerse su pastel, y la familia gratuó de tenerlos, ya que solo lo preparo para mí, Lincoln, Lincoln, este llega sabroso, este pastel, Marta, si que me tocas al corazón, Marta, de verdad te toque mi corazón, Lincoln, si me oyen la cita, espero conocer a la chica más fascinante en la gastronomía, ya de más decorrista, Marta, si, si, que nos divertiremos hoy en la cita, ya quiero que llegues ahora después de las clases amadas, les deseamos que la paz en el juego del almuerzo, Marta, llevó a Lincoln a sus prácticas de corrista al campo de fútbol americano del colegio, ella se cambió poniéndose su uniforme, el informe que intentaba verla tan sensual con su sostén, que dejaba a la vista sus grandes y perfectos pechos, que dejaban entre vinculo a los de Loe y su ex madre, y su falta que unos momentos se le poniendo su prenda íntima, que le da una erección más que le toma de la mano, porque quería que conociera a sus amigas, Marta, ven quiero que conozcas a mis amigas, y me veas ensayar mis coreografías, Lincoln, claro sería sensacional conocer a tus amistades, y ven ensayar tus grandiosas coreografías, a lo lejos se ven a dos chicas corristas, ensayando en el campo de Marta las llama, y ella se acerca para saludar a su mejor amiga, y de paso conocen a su nuevo hermano Marta, unas chicas que traen, ambas, una Marta, y dan a Lincoln, Fabiola, y en ese lindo chico de la corra que le acompaña, Marta, ese Lincoln es mi nuevo hermano adoptado, y ahora pertenece a los consul, Lincoln te presento a la chica de tres documentes, es Fabiolena, otra castaño, es Valeria Lincoln, para eso sirven, para conocerlas a ambas Fabiola, es un placer chicos, si te ves todo un galán, y me gusta el tatuaje de tiburón en tu brazo Lincoln, gracias y veo que también son unas chicas muy buenas, Marta me habló de ustedes de que eran sus amigas más cercanas, las parejas, si Marta es la mejor amiga, y siempre contamos en que nos ayuda, más cuando se trata de una emergencia de amigas, y todas la valoramos como la más mejor corrista y una excelente capitana Lincoln, ya lo creo si que Marta es la que más, confió en que cumple sus habilidades en el deporte de la corra, más que cuenta con una belleza inimaginable, incapacidad y gran inteligencia, ese comentario hizo que a la ronda le vieron son rojos y su mirante como de un tomate, hasta su corazón no paraba de las piernas y sus amigas, y en el raro comportamiento de su amiga Valeria, un segundo debajo de tu morra reotero cuando eres albino, Lincoln, si soy albino y mi cabello es natural, así ha sido todo eso creo pero adoro mi cabello blanco, me siento cómodo y me identifico con las personas Fabiana, de bonito y además he notado impresionante físico, no puedo dejar de admirarlo Lincoln, es que me ejercito mucho, enseñando su músculo en el brazo, Marta celosa si atrevan a mirar el físico de mi hombre es solo mío, Valeria, que fuerza, Fabiana, tienes novia, Lincoln, no hasta ahora yo tengo una novia Marta, suficiente es por ensayarnos disculpas Link, que vamos a trabajar en nuestros movimientos, vengan chicas y pueden observarnos desde las galerías, tenemos muchas chicas para llevárselas, se quedó vale, Marta, va a sentarse en las galerías, Valeria, oye Marta, cual es el problema, Fabiana, si actúas muy raro como si fueras la novia del chico que te molesta tanto, que le preguntemos si tienen novia Marta, miren chicas esto se los contaré desde el principio y más aparte que será una locura pero es la verdad, así que escuchen